Ya estamos aquí un día más con ustedes en Mejor cada día. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas económicos que nos afectan a todos en el día a día. Vamos a tratar temas como son los créditos, los microcréditos, la morosidad, las tarjetas de crédito y de débito. Pero antes, como siempre, vamos a nuestro espacio de opinión pública. Son los que se le dan a las personas sin ningún tipo de aval para poder desarrollar alguna pequeña o gran idea y con eso poder salir adelante. Sí, es cuando se pide un crédito pero de poca cantidad, aproximadamente unos 3.000 euros o 1.000 euros, 500 euros. Es un crédito en toda regla que te concede un banco o una sociedad de crédito en el cual es de una cantidad, entiendo que es más pequeña. Es un crédito de pequeña cuantía destinado a algo concreto. Pues las tarjetas de débito te cobran lo que tú pagas en el momento y en las de crédito tú puedes financiar y pagar a posteriori o en plazos lo que has comprado. Las de débito gastas lo que tienes y las de crédito gastas lo que no tienes, o sea, te endeudas. Pues la tarjeta de débito te cargan en la cuenta inmediatamente que haces la compra y la tarjeta de crédito es lo que dice, supone un crédito, pagas con ella pues según conviene o una vez al mes o cantidades periódicas determinadas. La morosidad es llegar al momento de un pago, no poder realizarlo, quedar como deudor. La morosidad es cuando pues has pedido un crédito y no puedes devolverlo, o sea, has gastado más de lo que tienes y no puedes devolverlo. La morosidad se traduce en que la gente no paga en los plazos adecuados, esto es el significado de la palabra, y se traduce en que se van acumulando intereses y más intereses y luego puede llegar a la ruina de las personas. Bueno, la morosidad es que justo cuando te endeudas tú piensas que te puedes comprar la tele y al final no puedes comprarte la tele. Entonces llega un momento que no puedes pagarla, entonces te conviertes en un moroso, una persona que no paga. Se produce cuando el titular, cuando el que ha adquirido el crédito o el préstamo no atiende a las cuotas de amortización. Para poder conseguir cosas que por ejemplo necesites en la vida, como una vivienda, son cosas imposibles de ahorrar, pero para el resto no hay que pedir nunca ningún crédito. Sí, de hecho yo sí que he pedido un crédito en la hipoteca. ¿Y que es necesario para obtenerlo? Sí, normalmente pues depende de cuánto sea el crédito, te pedirán en el banco, pues alguna serie de condiciones, claro, entiendo, a veces tienes que avalar pues lo que has pedido, depende de la cantidad. Un crédito es una cantidad de dinero que te da el banco para un fin determinado y que se necesita, bueno, pues tener solvencia para poder pedirlo. Interesantes, muy interesantes, como siempre esas opiniones de nuestros ciudadanos que se expresan con toda libertad y nos hacen participar de sus pensamientos en esos temas tan interesantes. Pasemos en estos momentos a conversar sobre créditos, tarjetas de crédito y morosidad con nuestro invitado de hoy al programa, Óscar Bell, director de la empresa de alimentos naturales Granovita. Muy bienvenido, Óscar, a nuestro programa de hoy. Queremos darte las gracias por participar con nosotros y podernos aclarar algunos elementos fundamentales de este argumento de hoy en el programa. Muchas gracias, espero que sirva de algo mi presencia aquí y vamos a intentar a ver si somos capaces de aclararnos algo. De aclararnos, muy bien. Lo primero, una pregunta básica. ¿A qué se le llama crédito? Bueno, pues uno pide un crédito cuando necesita un dinero que no tiene o que presumiblemente no tiene para hacer frente a un gasto o una inversión, algo que quiera adquirir. Eso sería lo que llamaríamos crédito. Entonces vamos, pedimos y pum, oye, te dan un dinero. Vale, pero ¿qué diferencia hay entonces entre un crédito y un crédito bancario? Bueno, un crédito lo puede hacer cualquiera. O sea, tú imagínate que yo te pido y, oye, mira, que necesitaría que me prestaras un dinero porque quiero comprarme un vehículo y somos muy amigos y tú dices, pues mira, ahí van 20.000 euros. Pues tú me estarías dando un crédito. Cuando hablamos de crédito bancario sería lo mismo, pero formalizándolo ante una entidad bancaria. Ante una entidad bancaria. Vamos, ante una entidad bancaria y decimos, oiga, señor director, necesito para una adquisición, una inversión, lo que sea, para montar un negocio, necesito que usted me dé un crédito bancario. También hemos oído hablar de la palabra microcrédito. ¿Qué diferencia hay entre un crédito y un microcrédito? ¿Y qué entidades en España conceden microcréditos? ¿Qué es? Bueno, un microcrédito, como la palabra ya se puede adivinar, es un crédito chiquitito, un crédito pequeño, micro. Por lo tanto, es algo mucho más reducido. Se utiliza para inversiones pequeñitas o para gastos determinados. Hay gente que busca microcréditos para montarse unas vacaciones y luego ir pagándolas cuando sea. Eso sería un microcrédito, un crédito pequeñito. Normalmente, las entidades bancarias pueden concederte créditos y microcréditos, pero hay toda una serie de pequeñas empresas que se dedican justamente a eso. Y por la televisión y en periódicos y por la radio estamos siendo bombardeados con entidades que sí tienen ánimo de lucro muy importante, que se dedican justamente al microcrédito. Usted necesita hoy mil euros, pues pídamelos que en diez minutos lo va a tener usted en su cuenta bancaria. No son entidades bancarias, evidentemente. Normalmente no, normalmente no. Y estas entidades, que no siendo entidades bancarias, ofrecen estos productos, ¿de alguna manera están reguladas por algún organismo oficial en España que regula el funcionamiento económico de prácticas de estas entidades? Pues deben estar reguladas. No conozco muy bien cuál es la legalización de todas ellas, pero puesto que son públicas, deben estar seguramente en paradas. El único diferencial que hay es que el tipo de interés al que puedes acceder con un microcrédito es tremendamente mayor. O sea, es microcrédito, pero es maxi-interés. Tiene una ventaja, que es que no tienes que aportar prácticamente más que cuatro datos, incluso por teléfono mismo se pueden solucionar, pero el tipo de interés es tremendamente carísimo. Yo diría que abusivo. Claro, ahí la diferencia radica en el hecho de que la entidad bancaria va a requerir unos datos más exhaustivos del usuario que quiera acceder al crédito, que no estas entidades que lo conceden con mayor facilidad, es muy probable. Sí, probablemente en diez, quince minutos de una conversación telefónica comparan una serie de datos que te solicitan y automáticamente te conceden esa pequeña cantidad, dos, tres, cinco, hasta diez mil euros creo que funcionan. Bueno, no dejan de ser una utilidad que está ahí y que quien quiera puede también, sabiendo las consecuencias que tienen unas y otras, acceder a ello con facilidad. Pero simplemente hay que saber que los intereses pueden ser así como seis o siete veces mayores que los que te puede cobrar una entidad bancaria. ¿Qué son los intereses y hasta qué límite se pueden considerar los intereses éticos, si es que lo pueden ser en alguna manera? Bueno, el interés o el tipo de interés es simplemente el negocio que hace el prestamista prestándote un dinero. Es decir, yo voy al banco y le solicito una cantidad de 20.000 euros, las que sean, y me dicen, bueno, pues te los puedo conceder al 5%, al 6%, de tal manera que cuando tú vas pagando la cuota, lo voy a estimar en un periodo de a lo mejor cinco años, pues cada mes vamos a hacer un prorrateo de los intereses anuales o del interés que me debes en cada momento y te voy a cobrar una parte de amortización del crédito, que es el pago realmente que estamos haciendo. Que devuelves el capital, la devolución del capital, más un interés que evidentemente pues es por el dinero que te prestan. Que forma parte de su negocio. Es el negocio. Es el negocio. Es realmente el negocio. O sea, el negocio bancario es justamente prestar dinero a unos y otros. Se basa precisamente en eso. También cuando tú le entregas un dinero al banco, también te produce unos intereses a tu favor y el diferencial entre los intereses que paga el banco a los intereses que cobra el banco es el negocio del banco. Precisamente ahí radica el negocio del dinero, el movimiento del dinero. Sí, 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 sí. Interesante. Por lo que respecta a los plazos de amortización que se habla, plazos de amortización, ¿qué son los plazos de amortización? Bueno, cuando solicitas un préstamo tienes que amortizarlo. ¿Qué es amortizarlo? Amortizarlo es devolverlo. Es decir, tú tienes, planteas un periodo de tiempo en el cual durante todo de ese periodo, en cuotas mensuales, trimestrales, anuales, como pactes, pues tú vas a tener que devolver una cantidad de lo que te han prestado, más, como decíamos antes, los intereses que te cuesta la demora en el tiempo del dinero que estás utilizando tú, que no es tuyo, que es del prestamista. ¿Qué ocurre en el caso hipotético de que cumplido el plazo no pueda hacer frente a la deuda? Bueno, pues pueden ocurrir diferentes cosas. Depende de cuál sea la escritura del crédito, pues puede ocurrir que pierdas el bien por lo cual te han prestado el dinero. Puede ser que pierdas el bien y que tengas que seguir pagando una cantidad supletoria entre el valor del bien en ese momento al valor del préstamo en ese momento. O sea, puede haber una serie de... ¿Es en ese caso en el que aparece el concepto de soy moroso? ¿Qué es ser moroso? Bueno, ser moroso no es ese el momento. El moroso, la morosidad entraría dentro del momento en que repetidamente dejas de pagar unas cuotas bancarias. O sea, el hecho de que yo en un mes determinado me venga el recibo de la hipoteca o del préstamo del crédito y no pueda hacer frente a esos 200, 300 o 1000 euros, los que sean, en ese momento no soy humoroso. Soy humoroso cuando repetidamente voy devolviendo esos recibos. No puedo hacer frente al pago de esos recibos y se interponga una... un diálogo entre el prestamista y el prestatario, de tal manera que justamente se demuestre que no se puede pagar en ese momento, no se puede hacer frente a eso. Se sea incapaz de hacer un planteamiento diferente y mucho más amplio del motivo del crédito en ese momento y por lo tanto yo me declaro insolvente para ese pago, entonces me convierto en un moroso. Es fácil solucionar la morosidad. Es difícil. Es difícil sobre todo cuando hay momentos de crisis importante económica, cuando hay mucha gente en el paro es muy complicado. Va ligado al desempleo evidentemente, la morosidad, tiene un enlace ahí muy evidente. No sé si es una pregunta retórica, pero ¿qué podemos hacer para solucionar el desempleo? Es por generar empleo. Generar empleo, evidentemente. ¿Cómo se genera empleo? Pues ahí hay muchas ideas muy válidas. Personalmente yo creo que una de las razones por las que se ha generado mayor desempleo es justamente porque se ha cerrado la espita del crédito. Justamente entonces hay muchísimas, miles de empresas, pequeñas y medias empresas, que han tenido que cerrar porque no disponían de líquido para continuar. Si moderadamente se volviera a abrir esa espita, se volviera a fluir un poquito el crédito, que aparentemente es lo que se está intentando hacer ahora. Si volviera a fluir un poquito el crédito, la empresa generaría mayor recursos, al generar mayor recursos generaría empleo. Entonces personalmente creo que esto es como una pescadilla que se mueve a la cola. Yo cierro en un momento determinado el grifo para dar crédito, para permitir a la empresa que se mueva. La empresa no se puede mover. Automáticamente personas al paro, esas personas no pueden pagar los créditos que tienen con las entidades prestatarias. Creo que es un problema bastante grave que debemos intentar entre todos yo creo que favorecer para que volvamos a ser generadores de empleo como lo fuimos en años anteriores. A veces la ciudadanía tenemos la impresión, no sé si participas de esta opinión, pero la ciudadanía tenemos la impresión de que estamos en un callejón sin salida porque todas estas ayudas multimillonarias que hemos oído en los medios de comunicación que iban a solucionar la crisis finalmente han ido a parar a manos de las entidades bancarias en vez de hacerlo a estamentos políticos si queremos o sociales de nuestro bien común que es la sociedad en la que vivimos. Y finalmente se pregunta mucha ciudadanía pero por qué esas cantidades multimillonarias no han ido a parar precisamente a la ciudadanía de manera no tan evidente como lo han sido con las entidades bancarias. Sí, es una magnífica pregunta, además creo que hay mucha razón en hacerse esa pregunta. Desde mi punto de vista el tema de los rescates bancarios eran directamente para poder favorecer justamente lo que estábamos diciendo antes para favorecer a la empresa y al usuario final para que pudiera haber consumo, para que pudiera mover otra vez toda la maquinaria. El problema principal que desde mi punto de vista encuentro es que no hay una posible toma de contacto directo desde el Banco de España con el individuo. Entonces ese rescate tiene que pasar forzosamente tal y cual están las cosas hoy por las entidades bancarias de uso diario en las que encontramos en cada esquina de nuestras ciudades. Si yo pudiera tener acceso a tener una cuenta directa como individuo pues el Banco de España, el Banco de España a lo mejor podría directamente prestarme dinero a mí pero no tiene ni el Banco de España capacidad para ello ni la estructura económico bancaria está colocada de tal manera en España para que lo pueda favorecer. Que lo pueda favorecer. De alguna manera vivimos esa situación que no ampara siempre con justicia, digamos, los derechos del ciudadano a poder crecer con una tranquilidad, con un equilibrio que pueda darle la seguridad de que todo puede estar hecho en términos de justicia que entendemos los ciudadanos. Finalmente vivimos en una sociedad que está montada de la manera como la hemos querido en nuestro nivel democrático, por lo menos aquí en Occidente, y evidentemente tenemos que seguir los pasos que nos marca este tipo de economía finalmente. Es una crisis, se ha hablado muchas veces, la que estamos viviendo, es una crisis en realidad de valores, es una crisis moral y no tanto económica. ¿Hasta dónde podemos decir que esta crisis económica obedece no solamente a las matemáticas, sino que hay una implicación detrás de los grandes hilos que mueven este mundo a nivel moral, a nivel ético? Yo te cambiaría la pregunta. ¿Qué ha pasado en el mundo a nivel físico para que de la noche a la mañana hayamos entrado en crisis? Y la reflexión mía es que el sol ha seguido saliendo por el este todos los días, el suelo ha seguido generando comida, y realmente la estructura de nuestra tierra ha sido exactamente la misma. ¿Qué es lo que ha generado todo esto? Bueno, desde mi humilde opinión, eso son voluntades políticas, voluntades de, como bien decías, de gente que maneja hilos a nivel mundial y que en un momento determinado mueve la economía para acá, mueve la economía para allá. No tiene lógica ninguna el hecho de que un ministro en concreto de cualquier país agarre un micrófono y diga simplemente una opinión para que la bolsa suba o baje el mismo día. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada, no ha pasado nada, pero todo está entrelazado. Entonces, si en un momento determinado alguien emite una opinión, genera estado de opinión, ese estado de opinión… Impacta. …genera impacto realmente en personas, entran los miedos, intentar buscar las máximas rentabilidades del hoy para el hoy, no del hoy para dentro de diez años y automáticamente las economías se mueven, se levantan y se hunden por voluntades. Sí, finalmente, no sé hasta dónde podríamos llegar con esto, pero la reflexión es acerca de las teorías conspiracionistas que hay detrás de que estos movimientos favorezcan, que las masas puedan estar más o menos contentas, más o menos debilitadas por el miedo, puedan favorecer los grandes capitales del movimiento en una libertad que pasan sobre nuestras cabezas sin alcanzar la realidad que vivimos el ciudadano de a pie, ¿no? Sin duda, las crisis, grandes crisis como la que estamos viendo en estos momentos, no ha tocado a todo el mundo y hay algunas personas que se han favorecido muchísimo. Bien, es un mundo complejo, es un mundo complejo que además, como te decía antes, no solamente tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con voluntades humanas que hay detrás, esos movimientos son decididos y, bueno, tendremos que prestar atención a cómo ocurren los acontecimientos en la época que estamos viviendo. Vamos con las tarjetas, por último, Óscar. El dinero de plástico. El dinero de plástico. ¿Qué diferencia hay entre una tarjeta de crédito y una de débito? Bueno, pues el nombre de crédito ya te puede dar una idea. El crédito, la tarjeta de crédito es algo que tú vas haciendo compras, vas gastando y no lo pagas hoy, lo pagas normalmente a final de mes o día 5 de cada mes o cuando haya determinado. Pero normalmente una tarjeta de crédito es aquella que tú dispones de un dinero que puedes tener o que no puedes tener que te vendrá el cobro, pues, en el día pactado. En el día pactado. El 30, el 5, el día que cada banco haya pactado contigo. La tarjeta de débito, sin embargo, es una tarjeta que tú utilizas tu propio dinero. Es decir, en el momento en que tú la pasas por el lector de tarjetas, automáticamente la has pagado y está descontado de tu cuenta. Por lo tanto, tarjeta de crédito o de débito tiene estas dos diferencias. Débito pagas inmediatamente, crédito lo pagarás dentro del día pactado. Normalmente la tarjeta de crédito pues tiene la ventaja de que estás utilizando un dinero que no es tuyo y del cual durante ese periodo de como máximo 30 días no pagas intereses. Claro, incurres en unos gastos, ¿no? Quiero decir, muchos de nuestros oyentes se harán la pregunta ¿Hay manera de ahorrarme esos famosos gastos bancarios en las transferencias, en el uso de la tarjeta? ¿Hay euros que se pagan al año por la tenencia de estas tarjetas de crédito? ¿Hay maneras de evitar estos gastos? Hay bancos que cobran, hay bancos que no cobran. Yo animaría a todo el personal pues que busque y trabaje justamente con su entidad bancaria para intentar minimizar al máximo los gastos bancarios que nos cobran y por los cuales nos hablean. Hablabas de transferencias, hay entidades bancarias que te cobran, otras entidades que no te cobran, incluso algunas entidades que en televisión sale de que incluso te abonan el 1% de los recibos mayoritarios. Hay tarjetas gratuitas, claro. Hay tarjetas gratuitas. Yo, por ejemplo, me niego a pagar por una tarjeta de crédito. Me niego porque creo que estar utilizando un dinero continuamente que es mío y además que lo trabajan los demás, ¿por qué tengo que pagar yo encima por disponer en dinero de plástico con ese tipo de tarjetas? Correcto. Pero todavía sí, alguna vez me ha tocado pagar, evidentemente. Bueno, es cuestión de información y finalmente, bueno, como los oyentes de nuestro programa sabrán, es cuestión de información, es cuestión de quien tiene más información tiene más poder. Totalmente. En definitiva, todas estas cuestiones. Óscar Bell, director de la empresa de Alimentos Natural Granuita, nos ha acercado a estos interesantes argumentos que hemos tratado hoy en estos temas y hemos compartido momentos que pueden haberles hecho ver un poco de luz en todo este mundo complejo de los créditos, de las tarjetas. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, por participar en este programa y de poder darnos pistas para navegar mejor en el mundo que nos toca vivir tan complejo. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a todo el equipo de Mejor Cada Día por este magnífico programa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente para mí. Bien, vamos en estos momentos, como siempre, a nuestro resumen en el espacio de En Pocas Palabras. ¡Gracias! 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 Nos vamos, nos toca despedirnos, pero no sin antes recordarles que tienen a su disposición la página web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web ofrece cursos.org, donde encontrarán algunos interesantes cursos, totalmente gratuitos, por supuesto, para que tengan una información adecuada para los temas que ustedes necesiten consultar. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas, propuestas para futuros programas, les invito a escribir al programa, Mejor Cada Día, al correo electrónico que les voy a detallar. Nos vamos ya, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias a todos y hasta pronto.